Bad Bunny, baby La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando a O.U. de Drake El In y el Babe La borro, babe Una noche en el Mario Trenó el OK Yo en el parking de VK Baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela Uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Y que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La insucia ahora es Lamborghini Dime si quiero una Rai Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por la Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Policia de Maya Qué rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jiby Me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Tú eres mi sendalla Y yo Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey Me voy a dar un show por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 ¡Suscríbete al canal! Quiero que te quedes conmigo. Deja tus amigas allá atrás, que nos vamos en un viaje escondido. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre